No ha habido tragedia más dramática en la historia sísmica del país que el terremoto de Cartago del 4 de mayo de 1910. 16 segundos bastaron para traerse abajo la vieja metrópoli y reducirla a escombros. Cartago era una ciudad arquitectónicamente muy homogénea, con edificaciones eclesiásticas y civiles bastante grandes. Las iglesias dentro de nuestro medio costarricense podríamos decir que eran monumentales. Construcciones muy gruesas de paredes y muy amplias debido al código de carrillo que nos habían obligado a construir en Cartago estructuras grandes de calicanto, que eso hacía que fueran paredes muy gruesas y una arquitectura neo-renacentista muy bien definida. Inclusive había como cierta unidad arquitectónica entre los edificios públicos y las iglesias. Cartago, a través de la historia, había registrado eventos sísmicos fuertes, pero ninguno tan destructivo como el de 6.4 grados de magnitud en la escala de Richter. Ya Costa Rica había experimentado varios terremotos fuertes, importantes. Uno era el terremoto de Fraijanes de 1888, que ocurrió muy cerca de donde hoy día ocurrió el terremoto de Cinchona. Teníamos el terremoto de Fraijanes de 1888. Había ocurrido un terremoto grande en la zona de Nicoya, alrededor de 1900, 1905. Entonces ya habían ciertos antecedentes previos, digamos, el país había estado sometido a una crisis sísmica. El 13 de abril de 1910, un sismo previo de magnitud similar debilitó muchas de las estructuras de la ciudad y puso a los cartagineses en alerta. Las réplicas, digamos, hay dos tipos de temblores. Uno se le llama el evento premonitor, que son aquellos sismos pequeños que ocurren previo al evento grande. Desgraciadamente no se sabe cuándo es un evento premonitor hasta que no ocurre grande. Entonces hay un problema ahí que tenemos. Es una definición, pero que no ayuda mucho. Las réplicas son aquellos sismos que ocurren posterior al evento grande. Ahora, el asunto es que a veces el terremoto de Cartago es lo que se puede nominar como un terremoto gemelo, porque ocurrieron dos grandes el 13 de abril y el 4 de mayo. Y desgraciadamente a veces no se sabe cuándo la tierra se comporta con dos sismos relacionados uno entre otro. A veces ocurre únicamente un temblor. De acuerdo con un informe de la Red Sismológica Nacional, cada día se contabilizaron más de 40 temblores fuertes. Entre un temblor y otro, los vecinos se acostumbraron y tomaron previsiones. Debido a los daños que había sufrido muchas viviendas, las familias construyeron ranchos provisionales donde pasar la noche. Sin embargo, el terremoto de las 6 y 50 de la tarde tomó a muchos por sorpresa dentro de sus casas. En los días previos al terremoto, la gente había construido como ranchitos al frente de las casas para prevenir un desastre que se veía venir porque estaba temblando mucho en los días previos. Y mi abuela estaba dentro de la casa aprovechando los últimos destellos de luz en la tarde porque estaba cosiendo. Entonces ella estaba a la par de una ventana aprovechando eso, la luz hasta lo que más se pudiera. En eso se vino ese tremendo sacudión y cuando ella vio no tenía ni pared ni ventana al frente. Se había abierto un inmenso boquete y un polvasal tremendo. Ella reaccionó gracias a Dios inmediatamente y salió en carrera y después se terminó de derrumbar la casa. Así fue como se salvó y por esa razón yo soy uno de los que está aquí. Eso con respecto a mi abuela. Con respecto a mi abuelo, la experiencia de la iglesia de los padres capuchinos, el convento como le llaman en Cartago. En eso igual se vino el gran sacudión y salió una muchacha, una señora del convento desesperada pegando gritos que se le había quedado el niño dentro. Mi abuelo repuesto un poco, seguro del susto, pero oyendo los gritos tan lastimeros de la señora, entró al convento, buscó cerca del altar mayor, corrió unos escombros y encontró al niño y se lo trajo en brazos, se lo entregó a la señora. La señora por supuesto le dio mil bendiciones, no hallaba donde ponerlo, lo abrazaba, gritaba de felicidad y se llevó al niño. Y nunca en la vida mi abuelo supo ni quién era la señora ni quién fue después del niño. El paso del cometa Halley y el desconocimiento en torno a este fenómeno natural infundó miedo en algunos vecinos. Las señales en el cielo fueron para muchos un presagio de la fatalidad, pese a que ahora se sabe que el origen de la tragedia fue la falla tectónica de Agua Caliente. Fue primero que todo un paso muy espectacular, en las noches la gente se ponía a ver el paso del cometa y coincidió con la época del terremoto. Entonces era muy difícil, era muy difícil que la gente no ligara una cosa con otra, porque ustedes saben que mucha gente dice, entre ellos don Ricardo Jiménez, que señales en el cielo desgracias en la tierra. Además del cometa, en el pasado se creía que los movimientos de la tierra estaban asociados también a la actividad volcánica. En ese entonces, apenas estaban empezando los estudios de la parte tectónica, el reconocimiento de las fallas, más bien en ese momento había el cambio entre… se pensaba mucho que los volcanes eran los causantes de los terremotos. Se le asociaban casi, llamémosle como hoy diríamos todos los muertos al Irasú, o sea, todos los terremotos de Cartago previos se le asociaban al volcán Irasú, pero en ese momento ya desde 1888 hasta 1910 empezó el cambio de que la nueva generación de científicos comenzaron a pensar, científicos que habían llegado a Costa Rica, inclusive científicos costarricenses, comenzaban a pensar que los volcanes no eran necesariamente la causa de los terremotos y ya hablaban de fallas geológicas. La destrucción fue total, pero en medio del luto la ciudad volvió a la normalidad y sus habitantes comenzaron a reinventar sus vidas. En cuestión de 7 meses ya habían levantado una nueva Cartago. Mi abuelo en esos días había compuesto un vals que llegó a ser muy conocido que se llama Sueño Nupcial y contaba don Cristian Rodríguez en la página 15 en una ocasión que escribió un artículo que el Sueño Nupcial sirvió como de bálsamo para tantas penas que se estaban viviendo no solo ya en Cartago sino en Costa Rica. Y parece que entre las cosas que hacía la gente era ponerse a cantar la letra que le habían puesto a ese vals y sirvió de alivio, de consuelo y así como la música siempre da una sensación de estén tal espíritu, la gente empezó poco a poco a reconstruir su ciudad. Hoy solo queda un edificio sobreviviente del terremoto, la actual Casa de la Cultura, único testigo de la memoria histórica de la ciudad de Cartago del siglo XIX. En esto sería una ciudad turística por excelencia, porque se mantendrían unas estructuras verdaderamente para explotar desde el punto de vista turístico y sería una ciudad muy interesante. Pero es que los dos terremotos, el 13 de abril y el 4 de mayo, borraron a Cartago. La lección más importante, desgraciadamente, pese a las vidas que se cobraron, fue indudablemente el haber cambiado los diseños constructivos. Haber generado un código que después favoreció en la creación de un código sísmico verdadero, más estricto, en prohibir la construcción con adobe en la medida. Y lo otro, desde ese entonces, hasta el momento, no ha habido ninguna catástrofe natural tan grande como la de Cartago, todo a raíz de estas nuevas medidas que se tomaron. Decir que hay dos Cartagos, la Cartago antes del terremoto y la Cartago después del terremoto. No solo desde el punto de vista arquitectónico, económico, social, etc. Verdaderamente fue un cambio muy grande que sufrió esta ciudad y le costó mucho recuperar su hegemonía en la región porque Cartago fue una ciudad verdaderamente devastada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.